Con Arjona ha estado la Teniente de Alcalde Delegada de Cultura, Pilar Pintor, acompañada por el coordinador del ciclo Jesús Tapia. La Edil ha destacado que se ha querido contar con un cierre especial y de ello se ha encargado el algecireño. Diego Arjona, conocido también por sus trabajos como director de cortometrajes, inició su andadura en el aula de teatro de la antigua Fundación Municipal de Cultura José Luis Cano y dio el salto al estrellato nacional de la mano del programa de Antena 3 Televisión, el Club del Chiste. Pintor ha subrayado el éxito que este año ha cosechado nuevamente el ciclo de monólogos, registrando llenos totales en el aforo del parque en actuaciones tales como las de Luis Lara o Toni Rodríguez.